¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar de hemodinamia. La clase de hoy va a incluir contenidos tales como el caudal, vamos a ver lo que es la resistencia periférica con respecto a lo que es vasodilatación y vasocontracción. Vamos a estar desarrollando la ley de Poissell para lograr entenderla e incorporarla. Vamos a hablar de los tipos de flujo sanguíneo y de las alteraciones que sufre el mismo para finalizar con las leyes del aparato circulatorio. Para comenzar a hablar vamos a dar un pantallazo general de lo que es la hemodinamia. ¿Cómo definimos a la hemodinamia? Pues bien, es una rama de la biofísica que se encarga de estudiar el flujo. Flujo de líquido, en este caso, bueno, fisiológicamente vamos a estar estudiando lo que es el flujo sanguíneo. Además de estudiar el flujo sanguíneo también vamos a estudiar brevemente, hacer un repaso entre anatómico e histológico de lo que son las distintas estructuras encargadas de conducir la sangre a lo largo de toda la economía. Entre estas estructuras, estos componentes que hacen al aparato circulatorio, vamos a encontrar en primer lugar las arterias, entendiendo las arterias como vasos que transportan sangre a alta presión, con lo cual tenemos que tienen paredes gruesas y muy fuertes que tienen que resistir, justamente, presiones que son las más elevadas a lo largo de todo el aparato circulatorio. Luego de las arterias vienen las arteriolas y acá quiero hacer hincapié y resaltar esas estructuras porque son sumamente importantes para entender lo que vamos a estar desarrollando en la clase de hoy. Las arteriolas son la parte terminal, la región terminal del sistema arterial. Es decir, serían arterias de un diámetro mucho menor pero que histológicamente y estructuralmente tienen una característica central y es la cantidad de músculo liso que tienen en sus paredes. Las arteriolas las podríamos entender como efínteres, que tienen la capacidad de, al contraer el músculo liso, ocluir la luz o, al revés, cuando el músculo liso se relaja, producir una vasodilatación, es decir, aumentar la luz de la arteriola. De esto se desprende que cuando el músculo liso de la pared de la arteriola se contrae, aumenta la resistencia al flujo sanguíneo y cuando se relaja, la arteriola se dilata y disminuye la resistencia al flujo sanguíneo. Todos conceptos que vamos a desarrollar a continuación. Siguiendo con las estructuras del árbol circulatorio, encontramos los capilares. Los capilares son estructuras microscópicas con un diámetro microscópico y un espesor de una célula. Tienen paredes muy finas, ya que están incluidos en la parte terminal del sistema arterial y se están comunicando directamente con el sistema venoso. Sería la parte, la porción del sistema circulatorio que conecta ambos sistemas, tanto el arterial como el venoso. En la región capilar es donde se produce un importantísimo fenómeno fisiológico que es el intercambio de nutrientes hacia los tejidos, mientras que los tejidos devuelven hacia el interior de los capilares, es decir, hacia el interior de la circulación, los desechos provenientes del metabolismo tisular. Continuando, y ahora ya metiéndonos al sistema venoso, encontramos la primera estructura que sigue después de los capilares que son las vénulas. Las vénulas son la porción más pequeña, si se quiere más microscópica, de lo que sería la región venosa. Y recogen la sangre proveniente de los capilares para ir coalesciendo y fusionándose para formar estructuras mayores, de mayor diámetro, que conocemos como venas. Las venas lo que hacen es, a muy baja presión, conducir la sangre de nuevo hacia las cavidades derechas del corazón, sobre todo hacia la aurícula derecha, para que, luego de la eyección por parte del ventrículo derecho, se oxigenen a nivel pulmonar, retornando por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, la aurícula izquierda enviando la sangre oxigenada hacia el ventrículo izquierdo, y el mismo expulsándola a través de la aorta, recordemos sangre oxigenada, que va a nutrir a toda la economía del organismo. Bien, en el esquema en pantalla tenemos una imagen que nos esquematiza lo que estuvimos charlando hace unos instantes. Tenemos, en primera instancia del ventrículo izquierdo, podríamos ejemplificar una arteria como la aorta, el vaso más grande de la economía del organismo, y que se continúa con las arteriolas. Si ustedes se fijan, las partes finales que se ramifican de la aorta, de lo que estamos viendo en este esquema, serían las arteriolas, que están inmediatamente antes del lecho capilar, que es todo ese entramado que se aprecia en la imagen. Para luego volver hacia el lado derecho, hacia las cavidades derechas del corazón, el territorio capilar se continúa con las vénulas, las mismas coalescen formando las venas. En la diapositiva que vemos en pantalla, hemos hecho una especie de acercamiento microscópico hacia el territorio capilar. En el observamos, tenemos, hacia nuestra izquierda de la pantalla, tenemos una arteria, que como pueden ver da una rama colateral pequeñita, que es una arteriola. Recordemos, y hago hincapié en esto porque es un concepto que nos interesa mucho que tengan, que las arteriolas tienen mucho músculo liso en sus paredes. Es decir, que cuando hace vasoconstricción, cuando se contrae, va a disminuir el pasaje de sangre hacia el territorio capilar. Y cuando hace vasodilatación, aumentará el contenido sanguíneo que recibirá el entorno capilar. Ahora bien, luego de que la sangre viene fluyendo desde el territorio arterial, pasa por el lecho capilar, es recogido por estas estructuras que estuvimos charlando, que son las vénulas. Las mismas van a coalescer formando estructuras de mayor diámetro, que son las venas. Andando un poquito sobre lo que veníamos charlando, vamos a terminar de definir qué son estas estructuras conocidas como arteriolas, y por qué son tan importantes. Repitiendo, son estructuras de muy pequeño diámetro, son microscópicas, pero que tienen gran cantidad de músculo liso, que tienen la capacidad de contraerse o dilatarse, relajarse, funcionando literalmente como un efínter. Es muy importante para regular la presión arterial y la resistencia periférica. En la diapositiva que vemos en pantalla, encontramos tres estructuras vasculares, tres arteriolas, en tres distintos estados. Empecemos por la imagen del centro. La arteriola, como la podemos apreciar en pantalla, se encuentra con su luz normal, fisiológica. Ahora bien, si nos fijamos en la estructura de la izquierda, podremos apreciar que la luz, es decir, la cavidad central, la luz por donde pasa la sangre de esta arteriola se encuentra disminuida. Eso es lo que conocemos como vasoconstricción. Y como será muy sencillo de entender, el pasaje de sangre por esta arteriola, cuya luz está disminuida, se verá complicada. Es decir, el flujo sanguíneo será menor por esta arteriola. Ahora bien, yendo hacia el otro polo, tenemos, en la derecha, una arteriola cuya luz está aumentada. Claramente es mucho mayor a la del medio y muchísimo mayor a la que estuvimos hablando recién. Esta arteriola está sufriendo vasodilatación. El músculo liso de su pared se está relajando, generando que la luz de la misma aumente de diámetro y con lo cual es muy sencillo también de entender que esta especie de manguerita con un diámetro mayor va a generar muchísimo mayor paso de sangre. Esto es un concepto central que parece obvio muy sencillo para entender lo que es la resistencia periférica. Bien, y para terminar de aclarar este tema, vamos a decir que cuando una arteriola está vasodilatada, cuando la luz está aumentada, la resistencia periférica está disminuida. Mientras que cuando la arteriola tiene su luz disminuida, es decir, está sufriendo una vasoconstricción, la resistencia periférica está aumentada debido a que justamente el lecho arteriolar, se podría decir, está resistiendo al paso de la sangre debido a que su luz es menor, con lo cual la sangre le será mucho más trabajoso, mucho más complicado atravesar la arteriola. Una vez dejando en claro este concepto, una vez habiendo entendido lo que es la vasodilatación, la vasoconstricción y cómo afecta la resistencia periférica, vamos a introducir el concepto de caudal, que es un concepto meramente físico también, al igual que la hemodinamia, y cómo la física define el caudal. Básicamente, hagamos un ejemplo cotidiano de nuestras casas para entender qué es lo que es el caudal, a qué nos referimos cuando hablamos de caudal. Supónganse que tenemos una manguera y abrimos la canilla. El caudal es ese volumen de agua, de líquido, que sale de la manguera por unidad de tiempo. Simplemente es eso. Entonces, esto también es central debido a que, en una instancia de parcial o de final, les podemos llegar a preguntar en qué unidades medimos caudal. Entonces, de la explicación que acabo de dar, se desprende que las unidades de caudal serán unidad de volumen sobre unidad de tiempo, debido a que, en términos más teóricos, el caudal se define como el volumen de líquido que atraviesa la superficie de sección de una manguera, de un tubo, de lo que sea, por unidad de tiempo. Bien, ¿de qué depende el caudal? Dos parámetros son importantísimos para entenderlo. Estos parámetros son la resistencia periférica, que es lo que estuvimos hablando cuando hablamos de vasohilatación y vasoconstricción. Es decir, ¿qué entendemos por resistencia periférica? La resistencia que opone el lecho arteriolar al pasaje de la sangre. Y recuerden que está determinado por el tono del músculo liso que rodea a la pared de la arteriola. Mientras ese músculo liso esté más contraído, es decir, que hay una vasoconstricción, la resistencia periférica va a estar aumentada. ¿Y qué es esto de diferencia de presión? Volvamos al ejemplo cotidiano. Tenemos una manguera que está conectada a la canilla, pero la canilla está cerrada. En este contexto, obviamente, no va a haber un flujo de líquido a través de la manguera. Pero si nosotros abrimos la canilla, el bombeador, lo que va a hacer es bombear agua. Es decir, que en un extremo, el que está conectado a la canilla, va a haber mucha presión. Y en el otro extremo libre, por donde va a salir el agua, la presión es nula, de cero. Entonces, como pueden ver, hay una diferencia de presión. La canilla ejerce presión al abrirlo, mientras que en el otro extremo no existe presión. Hay una clara diferencia que genera que el agua empiece a fluir a través de la manguera. Este ejemplo tan simple, cotidiano, también se ve representado en nuestro organismo. Ahora, ¿dónde está la canilla en nuestro organismo? Sería el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo genera una presión elevadísima de 100 milímetros de mercurio aproximadamente, mientras que las cavidades derechas del corazón tienen una presión casi de cero milímetros de mercurio. Entonces, de esta forma entendemos que hay una clara diferencia de presión entre las cavidades izquierdas, el ventrículo izquierdo sobre todo, y la aurícula derecha o las cavidades derechas del corazón. Es por esto que la sangre siempre fluye en un solo sentido. Siempre fluye desde las cavidades izquierdas hacia las cavidades derechas. Y tiene que ver con la diferencia de presión, que tiene una relación muy estrecha con el caudal. ¿Por qué es esto? ¿Cómo lo entendemos? Lo vamos a entender a continuación con la ley de Poissell. La ley de Poissell se las presento en pantalla, la tienen en cualquier libro, pero lo que nos interesa es que la entendamos, es que podamos aplicarlas a situaciones fisiológicas y que no sea solamente repetirla de memoria. Bien, antes de desarrollarla, vamos a dar un breve repaso meramente matemático, sencillo, de lo que tenemos que entender al enfrentarnos a una fórmula de este tipo. Esto se aplica, lo que voy a explicar a continuación, se aplica a cualquier fórmula matemática que se encuentren a lo largo de la cursada. Bien, como pueden ver, tenemos dos porciones, dos partes de la fórmula divididas al medio por el signo igual. De un lado tenemos que caudal es igual a, y del otro lado, del lado derecho, tenemos un cociente. Es decir que tiene una línea divisoria y el concepto que quiero introducir es el siguiente. Todo lo que queda por encima de la línea divisoria en el término que se encuentra a la derecha del signo igual es directamente proporcional al caudal. ¿Y qué significa esto? Que cualquier parámetro que se encuentra por encima, ya sea diferencia de presión o el radio, el número pi y el símbolo pi no cambia porque es un parámetro constante, es un parámetro matemático, retorno que si la diferencia de presión o el radio aumentan, como son directamente proporcionales al caudal, el caudal va a aumentar. Por el otro lado, todo lo que queda por debajo de la línea divisoria es inversamente proporcional al caudal. ¿Y qué significa esto? Que si la longitud del vaso o la viscosidad del líquido que atraviesa el vaso, el tubo, la manguera, lo que sea, aumenta, el caudal va a disminuir. Introducido este concepto breve, sencillo, matemático, vamos a intentar explicar la ley de Poisson. Poisson fue un fisiólogo, un científico francés, que allá por finales del siglo XIX, estableció esta ley que hoy sigue dominando varias áreas del hemodinamio. La ley de Poisson dice que el caudal es igual a la diferencia de presión por el radio elevado a la cuarta potencia por pi sobre 8, es un número que interviene en la ley de Poisson y que es constante, nunca cambia, por la longitud del vaso o del tubo a atravesar por la viscosidad del líquido. Vamos a intentar entenderlo. Sobre todo lo que queda por encima de la línea divisoria, lo que va a ser directamente proporcional al caudal, tenemos diferencia de presión. Primer parámetro que vamos a entender. ¿Por qué la diferencia de presión es directamente proporcional al caudal? Es decir, ¿por qué cuando aumenta la diferencia de presión aumenta el caudal? Es sencillo de entender que si el ventrículo izquierdo eyecta a una presión de 100 milímetros de mercurio y la aurícula derecha maneja presiones de casi 0 milímetros de mercurio, nula presión, es muy sencillo de entender que si el ventrículo izquierdo eyectase a 200 milímetros de mercurio o si yo tengo un bombeador que tiene muchísima más capacidad de generar presión con muchísima más fuerza, es decir, con muchísimo más caudal va a fluir un determinado líquido, sea agua en caso de una manguera o sangre en nuestro caso. Por eso decimos que la diferencia de presión es directamente proporcional al caudal. Ahora bien, el radio, ¿cómo lo entendemos? Y quiero detenerme en esta parte de la ley de Poisson porque es un parámetro central y muy importante porque siempre nos gusta preguntar sobre el tema del radio. Como ustedes pueden ver en la fórmula, el radio está elevado a la cuarta, a la cuarta potencia. Entonces, ¿por qué decimos que el radio es directamente proporcional al caudal? Porque, como es sencillo de entender y ya lo estuvimos charlando, a mayor vasodilatación, es decir, cuando las arteriolas aumentan en mayor medida su luz, su diámetro, es decir, que aumenta el radio, mayor va a ser la cantidad de sangre que fluya por esta arteriola. Por eso decimos que el radio es directamente proporcional al caudal. Ahora bien, acá les pido centrar atención porque esto es un concepto importantísimo. El radio está elevado a la cuarta potencia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo les digo que la diferencia de presión aumenta al doble, el caudal aumenta al doble. Porque dijimos que son directamente proporcionales. Si la diferencia de presión aumenta, el caudal aumenta. Ahora bien, si yo les pregunto si el radio aumenta al doble, ¿el caudal aumenta al doble? La respuesta es un no rotundo y lo que tenemos que entender es que el radio está elevado a la cuarta potencia. Es decir, que si el radio aumenta al doble, el caudal aumenta 16 veces, no al doble. ¿Por qué es esta trampa o este mini acertijo? Porque el radio está elevado a la cuarta potencia. Bien, pi es un parámetro que se mantiene constante, así que no lo vamos a charlar. Pasemos al parámetro, al término de abajo de la división y encontramos 8, número constante, por longitud del vaso, por viscosidad. Recordemos que todo lo que queda por debajo de la línea divisoria es inversamente proporcional al caudal. Empecemos por la viscosidad, que es la parte más sencilla de entender. Pongamos un ejemplo, también cotidiano sirven mucho, como podrán ver sirven mucho para ejemplificar, para esquematizar en nuestra mente lo que estamos charlando. Supónganse que en una manguera tenemos, tenemos dos mangueras y en una va a circular agua y por la otra va a circular, por ejemplo, dulce de leche, el cual es muchísimo más viscoso. Muy sencillo de entender será que el caudal va a ser muchísimo mayor en la manguera que transporta agua que en la que transporta dulce de leche, justamente por la viscosidad del líquido. Ahora bien, ¿esto se aplica al organismo? La respuesta es sí, hay ciertas enfermedades que aumentan la viscosidad sanguínea, por ejemplo una policitemia, donde aumenta la cantidad de glóbulos rojos en la sangre y hace que la sangre sea más viscosa, con lo cual se ve complicado el caudal sanguíneo. Ahora bien, la longitud del vaso es un parámetro que básicamente en los libros y en todos lados se encuentra explicado de la misma forma. A mayor longitud de un vaso, a mayor longitud de un tubo, mayor será el trabajo que tiene que ejercer el líquido para atravesarlo, por eso el caudal va a ser menor. Para redondear la ley de Poisson, quiero volver a remarcar el tema del radio elevado a la cuarta. Debido a que, como les dije, siempre suele ser pregunta y siempre suelen equivocarse sobre lo mismo y es simplemente entender que está elevado a la cuarta potencia. Ahora, si la longitud del vaso, por ejemplo, que es un término inversamente proporcional, aumenta el doble, el caudal disminuye al doble. Si la diferencia de presión aumenta el doble, el caudal aumenta el doble. Porque recuerden que la diferencia de presión es directamente proporcional. Lo único que tienen que recordar es que el radio, insisto, está elevado a la cuarta potencia. Abandonando la parte de caudal, abandonando toda la parte más de hemodinamia, meramente física, empecemos con algo bien humano, bien fisiológico, que es el flujo sanguíneo. La sangre, dentro de todas las estructuras que la transportan y la conducen hacia las distintas partes del organismo, fluye de manera ordenada. El flujo sanguíneo es un flujo ordenado, es un flujo que está sumamente coordinado. ¿Por qué? Las estructuras que conducen la sangre son estructuras sumamente delicadas. Arterias, arteriolas, capilares, vénulas, venas. Están recubiertas por células que se denominan endotelio, que son células que se lesionan con facilidad. Es por esto que la sangre tiene que fluir de manera ordenada. El flujo sanguíneo se divide en dos tipos básicos. Tenemos un flujo sanguíneo laminar y un flujo sanguíneo turbulento. El primero de ellos, el flujo laminar, es el flujo que se da en situaciones fisiológicas donde la sangre se dispone, como pueden ver en la diapositiva en pantalla, la sangre se dispone en punta de flecha, en lo que se conoce como punta de flecha. ¿Y qué es este concepto? La sangre se viaja de la siguiente forma. Todo lo que son elementos formes sanguíneos, es decir, células, plaquetas, se disponen en una columna central, que avanzan a mayor velocidad. Mientras que la parte líquida, la fase líquida de la sangre, es decir, el plasma, se dispone en la periferia, rodeando a toda esta columna central. De esta forma, recordemos que la columna central viaja a mayor velocidad que la columna periférica, se configura una especie de avance en punta de flecha, que es lo que se conoce como flujo laminar. ¿Y para qué existe este tipo de flujo sanguíneo? Pues bien, es un flujo sanguíneo que es muy amigable, si se me permite el término, para con el endotelio. Es decir, que la sangre fluyendo de esta forma, se asegura de no lesionar a las células endoteliales. Ahora bien, por el otro lado, tenemos el flujo turbulento. El flujo turbulento no es ni más ni menos que la desorganización del flujo laminar. Esto se suele producir en condiciones fisiológicas, sobre todo en la bifurcación de los grandes vasos, por ejemplo, a nivel de las arterias ilíacas, a nivel de la bifurcación de la arteria carótida, donde esa bifurcación lo que hace es perturbar, romper esa armonía que lleva el flujo laminar, y se genera el flujo turbulento, que como podemos ver en imagen en pantalla, es un flujo desorganizado, donde los elementos formen las células, chocan, rebotan constantemente contra el endotelio, lesionándolo. Esto también se produce en situaciones patológicas, es el mismo mecanismo por el cual se lesionan las arterias en pacientes que tienen placas de ateroma, por ejemplo, donde la placa que ocluye parcialmente la luz del vaso, lo que hace es perturbar, de la misma manera, el flujo laminar, generando un flujo turbulento. Con lo cual, los elementos formen las células, lesionan constantemente el endotelio, agravando aún más la lesión. Para finalizar, vamos a introducir el concepto brevemente de lo que son las leyes del aparato circulatorio. Para empezar con la primera ley, no hay un orden de jerarquía ni nada, simplemente vamos a seguir el siguiente orden. Vamos a empezar con la ley de la continuidad. Simplemente la ley de la continuidad dice que en condiciones fisiológicas, el caudal de sangre se mantiene constante a lo largo de todo el aparato circulatorio. La segunda ley que nos encontramos es la ley de la velocidad. La ley de la velocidad dice que la velocidad de la sangre dentro del árbol circulatorio es máxima en la aorta. Si nosotros entendemos que el ventrículo izquierdo eyecta con muchísima presión, es muy fácil de entender que cuando la válvula aórtica se abre, la sangre sale eyectada con muchísima velocidad. Es muy elevada la velocidad, repito, en la aorta, pero es mínima, mínima, se hace sumamente enlentecida, sumamente lenta en el lecho capilar. Repito, es máxima en la aorta y mínima en el lecho capilar. Ahora bien, cabe la pregunta, ¿a qué se deberá este fenómeno fisiológico? ¿Por qué disminuirá la velocidad en el lecho capilar? Es relativamente sencillo de entender que en el lecho capilar, como estuvimos hablando, se produce el intercambio de nutrientes y el intercambio de desechos. Y entendiendo que los desechos y los nutrientes, por lo general, se transportan a través de difusión pasiva, es también muy claro entender que si la velocidad disminuye, si la velocidad de la sangre es mínima a nivel capilar, es para darle el tiempo necesario para que se produzca esa difusión, tanto de nutrientes desde la sangre hacia los tejidos, como de desechos desde los tejidos hacia la sangre. La ley que nos encontramos a continuación es la ley de superficie de sección, la cual dice que el diámetro mayor o la superficie de sección mayor se encuentra a nivel del lecho capilar. Esto suele suscitar muchas dudas y parece algo contradictorio. ¿Cómo puede ser que el lecho capilar tenga mayor diámetro que la aorta, por ejemplo, si dijimos que los capilares son estructuras microscópicas? Bien, este interrogante se disipa a la hora de entender que la superficie de sección de los capilares es sumativa. Es decir que, ustedes imagínense que el lecho capilar es sumamente abundante a lo largo de todo el sistema circulatorio. Lo que más abundan, en cuanto a longitud, a cuantía, son los capilares. Es decir que, si nosotros sumamos el diámetro de todos los capilares del organismo, la superficie de sección es máxima, es enorme. Es aproximadamente unos 5000 centímetros cuadrados, mientras que la aorta, solamente la aorta, tiene 5 centímetros cuadrados de superficie de sección. Por eso es que decimos que los capilares es donde la superficie de sección es máxima. Y, por último, tenemos la ley de la presión, que dice que la presión, como es muy sencillo de entender, es máxima en la aorta. Máxima en lo que es el ventrículo izquierdo o la aorta, que son sumamente parecidas, y es mínima en la aurícula derecha. Esto viene de la mano con el concepto de esa diferencia de presión que estuvimos charlando hace unos segundos atrás. Bien, y esta última diapositiva, esta última imagen, grafica las cuatro leyes del aparato circulatorio. En la parte superior encontramos la ley de la superficie de sección. Fíjense que es un esquema sumamente útil para resumir las cuatro leyes. Si nosotros vemos, fíjense que tiene dos extremos, donde tiene un diámetro, luego se ramifica, y encontramos el sistema capilar. Fíjense que el sistema capilar se cuenta, recuerden, se suman todos los diámetros, todas las luces de los capilares, dando, por último, una superficie de sección enorme, un área de sección enorme. Siguiendo con la explicación de esta imagen, encontramos que, fíjense, el gráfico del medio habla de la velocidad. Fíjense que la velocidad es máxima en la aorta, máxima en la aorta, y es mínima, mínima en el lecho capilar. Luego, en las venuras, aumenta, en el sistema venoso, perdón, aumenta, pero no llega nunca a la velocidad que tiene el sistema arterial, sobre todo la aorta. Y, por último, encontramos el gráfico de abajo, es el gráfico que está mostrando la relación en cuanto a lo que es la ley de la presión. La presión, como dijimos, es máxima en la aorta, máxima en el sistema arterial, va cayendo paulatinamente hacia el territorio venoso, donde es mínima, y se hace aproximadamente cero, casi nula, en la aurícula derecha. Bueno, con esto damos por finalizada la clase de hoy. Cabe recordar que cualquier duda que tengan, en pantalla aparecen los grupos de contacto, pueden acercarse a las comisiones, pueden encontrar en Facebook y acercarme a cualquier tipo de dudas que tengan, que hayan quedado de la clase o de cualquier otro tema. Muchas gracias. Gracias.